Hola, ¿cómo le va? Buenas noches, aquí estamos comenzando esta nueva edición del Embudo con muchísimos temas para desarrollar en el programa de esta noche, en el medio de un fin de semana largo. Mañana se va a cumplir un nuevo aniversario del 24 de marzo de 1976, fecha en la que caía un gobierno peronista, el de Isabel Perón, para instaurarse la última dictadura y sangrienta última dictadura militar en la República Argentina. Por eso, desde hace unos años, se ha instaurado el 24 de marzo como feriado nacional. Ese es el motivo por el cual estamos transitando este fin de semana largo. A veces es importante recordarlo porque muchas veces tenemos tantos fines de semana largos que se utilizan para el turismo, que se pierde de vista la realidad y la motivación histórica que conduce a que justamente esa fecha no sea laborable. Bueno, tenemos muchas cosas en el programa de esta noche, por eso vamos a arrancar rápidamente. La verdad que ha habido mucha repercusión el domingo pasado con respecto a las declaraciones que hizo aquí Juan Carlos de Nucci, con relación a la política interna de José C. Paz. A partir de allí, incluso hubieron reuniones de diferentes sectores de la política pasenia. Una de ellas la encabezó Mario Igi. A propósito de Mario Igi, vamos a mostrarle en el programa de esta noche las imágenes de su visita a Roma, donde se entrevistó por algunos minutos con el Papa Francisco. Tema, por supuesto, de la política regional y provincial de la semana. También vamos a hablar de... vamos a seguir hablando de José C. Paz. Les habíamos prometido la semana pasada que iba a estar con nosotros Oscar Duché, uno de los hombres que hoy trabaja dentro del Frente Renovador. Hasta ahora, dentro de la agrupación Perón Vive, pero le vamos a preguntar a él si sigue o no en esa agrupación. También estuvimos conversando en la semana en la Ciudad de La Plata con el Secretario de Servicios Públicos, bonaerense, me refiero a Franco Laporta, sobre varios temas. Vamos a poner hoy la primera parte de esa nota en la cual habla de la política más regional, de los temas políticos incluso de San Miguel, y de cuál es su visión hacia adelante en la política de San Miguel. Y la próxima semana pondremos también la otra parte de la nota que tiene que ver con la cuestión de los servicios públicos en la provincia de Buenos Aires, de los cuales hay uno que es muy importante para los vecinos de esta región, que son las aguas y el agua y la cloaca. Y aquellos vecinos de San Miguel, mucho más el agua porque han tenido serias dificultades durante el verano con el suministro del agua potable. Así que de eso vamos a hablar, por supuesto, en el programa de esta noche. Y tenemos también muchísimas cuestiones que tienen que ver con los movimientos políticos que se están produciendo en la zona. Por eso vamos a ir a la primera pausa, pegadito a la pausa, ya está con nosotros en nuestros estudios, Oscar Duché. Vamos con él a conversar sobre el masismo en José C. Paz. Es uno de los hombres que arma para Sergio Massa en ese distrito. Y todo lo que le prometí en el comienzo del programa hasta casi las 10 de la noche en este día domingo. Primera pausa. El Trigueño, 25 años de trayectoria en la zona, ramos generales, venta de leña, carbón, ropa de campo, fardo de alfalfa y artículos regionales, transporte y venta de caballos, viajes y mudanzas locales e interior del país, muebles de campo y antigüedades. El Trigueño, ruta 202, número 2721, teléfono 4-463-6515, página web www.eltrigueño.com.ar Hidrodinamic, direcciones hidráulicas, ciencia al servicio del movimiento, reparación de automóviles, micros, camiones y 4x4. Contamos con personal especializado para reparación y recambio de cremalleras, cajas, bombas de dirección y mangueras hidráulicas de todos los modelos. Hidrodinamic, precisión y seguridad en su dirección, con garantía escrita por 6 meses. Hidrodinamic, direcciones hidráulicas, mano de obra 100% Argentina. Taller de Herrería Omar, fabricación integral de parrillas, hornos a leñas, disco de arado, asadores, portareciduos, trabajos a medida. Taller Omar, Cafar Campos, 4199, San Miguel. Nos puede visitar en nuestra página de internet www.parrillasomar.com.ar Bueno, vamos a conversar en este bloque con Oscar Duce, lo habíamos adelantado la semana pasada, que iba a estar con nosotros porque vamos a explorar un poco cómo está la situación del Frente Renovador en José C. Paz, donde ustedes saben hay muchas vertientes que están trabajando en el proyecto de Sergio Massa, una de ellas es la que lleva adelante el propio Oscar Duce. Oscar, gracias por venir y buenas noches. Agradecido de haberme invitado. A ver, a fin de año hubo como una especie de, no sé si pre-lanzamiento, pero sí una reunión, un brindis de la agrupación Perón Vive, donde se manifestó en ese entonces que había cuatro precandidatos de esa agrupación a pelear, por lo menos, el espacio de la intendencia desde ese sector político, y uno de ellos era usted. La semana pasada estuvo aquí Fabián Carballo, que también estuvo en esa foto, y dijo yo, a mí nadie me invitó a participar, por ende, yo no soy candidato a nada. Ahora, usted también estaba en esa foto. Y entonces, ¿cómo es la historia? No, realmente, en esa reunión, la agrupación Perón Vive, que está liderada por Fernando Alpato Galmarini, el compañero Hueso Glaría de José C. Paz, nos invitaron a participar de lo que es el espacio, de lo que es el Frente Renovador, en una construcción, un desarrollo político para el distrito. Entre esas invitaciones estaba el compañero Carballo, Cristian García, Juanjo Delmónico, compañero militante del distrito. Pero bueno, la invitación fue a participar. Realmente no se hablaba de candidaturas concretas. En esa participación, obviamente, hay compañeros que sí ven con una posibilidad de llegar a participar democráticamente de una elección primaria en las próximas elecciones. Y ahora está bien, pero no se habrá hablado de candidaturas, pero que se generó esa situación, se generó a partir de esa reunión. Se empezó a hablar de ello. Sí, sin ninguna duda. Sí, sin duda que sí. Y eso, a ver, en el caso suyo, ¿es una pretensión hacia futuro o no? En el caso mío, en lo personal en particular, te voy a ser sincero, porque no me gusta hablar, andar con vueltas. Claro que sí, como político, como militante, claro que a uno le interesa y le gusta poder participar democráticamente de una elección en José C. Paz. Después, te digo, o sea, una muy buena relación con los compañeros de la agrupación Perón Vive, la misma buena relación con el resto de los compañeros de las fuerzas políticas del Frente Renovador, ya sea con el senador Jorge Donofrio, que me une una... no digo una amistad, pero hemos tenido conversaciones desde hace mucho tiempo, desde antes de que él sea senador incluso, un hombre que siempre ha venido a José C. Paz, que hemos estado reunidos con compañeros hablando de la problemática del distrito, un hombre de la democracia, y casualmente lo encontré ayer en un acto acá en el vecino distrito de Pilar. Sí, sí. A ver, la agrupación Perón Vive se manifestó, por lo menos dio una señal muy clara, de que su candidato a gobernador es Darío Giustosi. Sí, hicieron una... hicimos un encuentro con Darío, en donde fue invitado por la agrupación. Y ese es... porque vi el otro día una imagen suya donde pone en duda quién es su candidato a gobernador. ¿Usted? Sí, realmente, te digo, a mí me gustaría, antes de hablar de repente de candidaturas, incluso no personal, que uno tenga intenciones, yo creo que es muy temprano también para hablar de candidaturas, tanto no personal, como en candidaturas hacia gobernador, con toda la problemática que está teniendo el país, y obviamente José C. Paz nos capa a eso. Yo creo que hay que hablar mucho, los políticos, la dirigencia debe de reunirse para ver cómo hacemos para ir solucionando los problemas graves que tiene la gente, que tiene la población. Pero en el caso puntual, para contestarte la pregunta, en lo que es el gobernador, a mí en lo personal me gustaría conversar con los candidatos que pretenden ser gobernador de la provincia de Buenos Aires para ver de qué forma van a ayudar a mi pueblo, a mi distrito, a lo que es José C. Paz. Entonces eso sí me interesaría mucho antes de hablar de candidaturas. De repente, personas que conocen la indosincrasia de lo que es José C. Paz, porque en un momento era todo General Sarmiento, uno tiene muy buena relación con los intendentes de Perazona, con Jesús, con Joaquín, gente que tiene mucha experiencia y que conoce y que sabe la problemática de la región. Oscar, ¿y usted cómo está desarrollando su trabajo político? O sea, a partir de esa invitación, ¿sigue, digamos, su marcha en la construcción política? Sí, sin ninguna duda. O sea, a partir de esa invitación, y muy contento como militante y como peronista de que me hayan invitado a participar de lo que es el Frente Renovador. Desde ahí la construcción, obviamente, y compañeros que están entusiasmados y que impulsan mi candidatura, no te lo voy a negar. Pero vuelvo a repetir, Sebastián, me gusta mucho más hablar de los problemas que tiene mi distrito, mi pueblo, que de las candidaturas hoy por hoy. ¿Y qué problemas tiene su distrito? Mirá, José C. Paz, yo quiero ser muy prudente también, porque soy un hombre de la democracia y realmente lo que uno desearía es poder colaborar y ayudar con los gobernantes. Y aparte, mi relación es buena, tanto con Mario Igi como Carlos Urquiaga. Pero, a diferencia de otros distritos vecinos, como es San Miguel, como es Malvinas, por ahí digo San Miguel, tomo San Miguel porque de repente ha cambiado varios intendentes en el transcurso de la división de los distritos. Pero uno puede observar que, más allá de los intendentes que han ido cambiando en San Miguel, San Miguel siempre fue creciendo para mejor. No ocurrió en José C. Paz, José C. Paz hace 20 años, que es distrito con autonomía propia, y no ha podido despegar, no se ha podido despegar en José C. Paz. Y lo digo con todo respeto, con toda humildad, no tenemos un sistema de seguridad acorde al distrito, realmente no hay cámaras de seguridad en el distrito, las cámaras que hay no funcionan. Que desde mi humilde posición como ciudadano paseño, a disposición de colaborar con aquel que me pide una colaboración, tanto yo como persona, como la gente que me acompaña en la agrupación. O sea que usted cree que hay que generar un proyecto que saque a José C. Paz de esos 20 años de no crecimiento. Totalmente, totalmente convencido. ¿Y ese proyecto es, a ver, es un proyecto que lo puede hacer una persona sola o necesita de un grupo de experimentados hombres de la política que se pongan al servicio de esa gestión? No, yo te digo, en lo personal creo que lo peor que puede tener una persona es creer de que una sola persona puede diagramar, dirigir y organizar absolutamente todo lo que un distrito debe tener. Yo siempre lo he dicho, incluso cuando era concejal, he competido en una elección con la intendencia de José C. Paz y soy respetuoso de lo que el pueblo vota. Por eso de que quiero ser muy prudente, Sebastián, y respeto a todos los gobernantes que están, porque han sido votados a través del voto popular, han sido elegidos por el pueblo. Pero yo considero que hay que hacer un municipio de puertas abiertas, de consulta incluso con gente que ha tenido aciertos y errores, porque esto también es verdad, en la medida que uno va estando en la función pública, comete aciertos y errores, y hay que aprender de los aciertos que han tenido compañeros de los distritos vecinos y también observar los errores para no volverlos a cometer, obviamente. ¿Usted sigue formando parte de la agrupación Perón Vive o tiene una agrupación independiente? Yo tengo una agrupación independiente, pero obviamente, vuelvo a repetirte, una muy buena relación con todos los compañeros del Frente Renovador. ¿Y posibilidad de diálogo, por ejemplo, con otros sectores, como Gastón Ortega, como... Lo tenemos con Gastón, no vivo a diario, pero... Con Tivero. Pero nos comunicamos, por ahí nos encontramos a tomar un café y a charlar un poco de lo que es José C. Paz. Compañero Tivero también. ¿Usted cree que va a haber cambio de intendente en el 2015? Yo creo que el pueblo de José C. Paz expresó en las urnas y que está pidiendo un cambio. Sí, sí, estoy convencido de eso. Y lo ve por el lado de Massa, claro. Yo creo que el compañero Massa hoy representa a la mayoría del pueblo argentino. Va más allá de un sector político, de un partido político. Yo creo que hoy representa a la mayoría de los argentinos que quieren vivir mejor, que quieren vivir en un país de no agresión, en un país en paz, con funcionarios que se preocupen y se ocupen por los problemas que tiene la gente, que son muy graves, Sebastián. Sí, bueno, y el hecho de la reforma del Código Penal que ahora está en la agenda, ¿no? Totalmente. Un chazo, ¿no? Totalmente. Totalmente, que no solamente, por eso digo, no solamente pasa por la reforma del Código, sino que también pasa porque en cada pueblo los funcionarios se dediquen a solucionar este grave problema, insisto, y a copiar cosas que no están mal, copiar aquellas cosas que están bien hechas de los distritos vecinos. O sea, si me preguntás a mí, me encantaría poder juntarme con el equipo en cuanto a lo que es la salud que tiene Malvinas Argentinas y poder implementarla en el distrito, con la endosincrasia que tiene el distrito y la problemática del distrito de José C. Paz. Yo siempre apunté a una salud preventiva. Es mucho, si los pones en número, a veces los profesionales por ahí, en cuanto a los presupuestos, hablan en números. Y en números es mucho más barato prevenir que una persona, un chico se enferme, a que después tener que curarlo. Todo esto es real. Se pueden hacer convenios con las universidades en donde se podrían achicar gastos incluso. Hay cosas que se pueden hacer con voluntad, con juntar a los profesionales y ver de qué forma se puede ir adecuando a lo que es el distrito. Lo mismo en la seguridad. En la seguridad, más allá de la reforma del código, que es un disparate total, la prevención de la seguridad. O sea, a mí la verdad que me maten a un ser querido y que después me digan que le van a dar cadena perpetua, no me soluciona el problema. Yo lo que quiero es que no ocurran esos delitos. Entonces, hay que prevenir, hay que mejorar la calidad que tiene la policía. Están trabajando con cosas muy precarias, esto también hay que decirlo. Entonces, yo creo que es una problemática que toda la dirigencia política, más allá de las diferencias de política partidaria, más allá de la religión que uno profese, hay cosas que nos tienen que unir a los argentinos. Y yo creo que esto es lo que el compañero Sergio Massa está haciendo. Está siendo coherente, habla con sentido común. Yo creo que es lo que el pueblo argentino quiere escuchar. Después las contiendas políticas partidarias, es otra historia, pero hay temas muy generales que afectan a la población, que toda la dirigencia política tiene que ponerse las pilas con eso. Que es la seguridad, la educación, la justicia y la ayuda social bien entendida. La ayuda social bien entendida es la ayuda social mientras una persona no tiene trabajo. Pero no podés mantener a una persona ayudándolo socialmente durante 20 años. Tenés que tratar de construir en el distrito una infraestructura que permita que la gente empiece a tener trabajo. Y ahí me encantaría copiarle al amigo Joaquín la urbanización de San Miguel y el progreso inmobiliario que ha tenido San Miguel. Que obviamente ha traído seguramente trabajo, gente de limpieza, porteros, y todo lo que implica corralones de materiales, gasistas, o sea, todo lo que mueve una estructura cuando uno empieza a progresar en cada pueblo. Esto es lo que no ha tenido José C. Paz, ha tenido un estancamiento. Y yo te diría, Sebastián, de que sacándose la camiseta de los sectores políticos, de los partidos políticos, José C. Paz ha recibido mucho. Mucho dinero. Yo desconozco lo que ha recibido, porque obviamente no estoy dentro de una función. Hace muchos años que dejé de ser concejal. Seguramente los concejales del Frente Renovador podrán tener algún tipo de acceso a lo que ha llegado a José C. Paz y de qué forma se distribuyó. Pero el presidente Kirchner en aquel momento, después la presidenta Cristina, una vez por mes estaba en el distrito. Y un pueblo en donde realmente era muy solidario con esas cosas, movilizaciones de compañeros, con unos actos impresionantes. O sea que cuando uno ve eso decís tienen que ayudar al distrito. O sea, seguramente que por ahí la ayuda que vino no ha sido bien distribuida, no ha sido bien utilizada. Por eso digo, no quiero excederme en que se interprete de hablar mal de algún compañero. Simplemente alguien tiene que plantear la realidad de lo que está pasando. Y esto es así. Está claro. Yo le decía, mirad, yo le decía a un compañero antes de ayer que tuvimos una pequeña reunión, compañeros que no eran del distrito, y me decía, ¿cómo cambia cuando vos venís de un distrito a otro? O sea, ves que está muy muy abandonado. Está claro. Oscar, gracias por venir, ¿eh? No, no, no. Gracias por haberme recibido. Oscar Duche conversando con nosotros, otro de los hombres que representa al Frente Renovador es José C. Paz, aclarando algunos temas también. Ya venimos, después de la pausa. Gracias. Colegio San Nicolás, un lugar especial para la educación, conectado con la naturaleza y la integración familiar, orientado a continuar estudios superiores y capacitando para el mercado laboral. Polimodal, secundaria, educación primaria, jardín de infantes. Colegio San Nicolás, abierta la inscripción, José Verdi 4344, Los Polvorines, teléfono 02320-439-910. Mueblería San Cayetano, muebles en todos los estilos, amplio salón de exposición, consulte planes de pago. Mueblería San Cayetano, Francisco Seguí y Ricardo Rojas, Ciudad de Granbur. Mueblería San D.G. Clínica de Dermatología y Estética, tecnología de ultrageneración, ultracavitación, radiofrecuencia, luz pulsado intenso, botox, implantes, rejuvenecimiento facial y corporal, tratamientos anticelulíticos. D.G. Clínica de Dermatología y Estética, Italia 989, San Miguel, teléfono 4451-2686. Refrigeración El Portugués, venta de repuestos y accesorios para refrigeración comercial y familiar, repuestos para lavarropas y cocinas, contamos con productos para calefacción, termotanques y mucho más, asesoramiento sin cargo. Irigoyen 2688, José C. Paz, teléfono 02320-434-171. Refrigeración El Portugués. Mitremat. Más de 45 años de atención al público y gremio, avalan nuestra honestidad y prestigio. Puertas, ventanas, portones y mucho más. Ahora, Mitremat incorporó las mejores marcas para construcción en seco, a través de Centrosec SRL. Todo lo que necesite para su casa, negocio, country, departamento, adaptándose a todo tipo de construcción, estándar y a medida. Avenida Mitre 2320, San Miguel, teléfono 4664-9706. El Trigueño, 25 años de trayectoria en la zona, ramos generales, venta de leña, carbón, ropa de campo, fardo de alfalfa y artículos regionales, transporte y venta de caballos, viajes y mudanzas locales e interior del país, muebles de campo y antigüedades. El Trigueño, ruta 202, número 2721, teléfono 4463-6515. Página web www.eltrigueño.com.ar Cooperativa Telefónica de Granbur, seguimos trabajando para brindarle a nuestros asociados más y mejores beneficios. Actividades culturales, educativas, recreativas, deportivas, mejor tecnología comunicacional. Complejo Asis, jardín maternal, niños creciendo y en educación primaria, Instituto René Favaloro. Cooperativa Telefónica de Granbur, mucho más que una empresa telefónica. ¿Qué es la Secretaría de Servicios Públicos Bonaerense? El manejo de las empresas que tiene la provincia de Buenos Aires a su cargo y que son servicios públicos. Esto significa agua, gas, ferrocarriles, electricidad. Es cierto también que hay una complejidad a veces difícil de entender para los que vivimos en el conurbano porque, por ejemplo, la electricidad de las comunas del conurbano está regida por las empresas Edenor y Edesur que la provincia de Buenos Aires no tiene injerencia sobre ellas a pesar de prestar servicio en la provincia de Buenos Aires. Tanto Edenor como Edesur, sus órganos de contralor están en el ENRE, que es el Ente Nacional de Regulación de la Electricidad, con lo cual eso depende del Gobierno Nacional. En el resto hay casos como el agua, que en algunos distritos están enmarcados dentro de una empresa nacional, como es AISA, y en otros, la empresa de la provincia de Buenos Aires, donde sí tiene control Franco Laporta, que es APSA. San Miguel es uno de esos casos. Y me refiero a San Miguel porque durante todo el verano ha sido noticia que en ese distrito ha habido problemas con el suministro de agua. No es nuevo, pero se ha profundizado o se profundiza cuando llegan las altas temperaturas. Bueno, les decía en el comienzo del programa que vamos a poner en el aire hoy una primera parte de la entrevista que hicimos con Franco Laporta, una entrevista extensa. La porción que veremos hoy tiene que ver con, no tanto el tema de los servicios públicos, sino más bien con su presencia política en la provincia de Buenos Aires y en San Miguel. ¿Qué va a ser? ¿Va a ser candidato a intendente en el 2015? ¿Trabaja para que Scioli sea candidato a presidente o presidente? ¿Qué piensa de De la Torre? ¿Volvió a hablar con Joaquín De la Torre? ¿Hay diálogo entre Franco Laporta y Joaquín De la Torre? Bueno, todos esos temas los respondió Franco Laporta en esta nota que ponemos en el aire. Bueno, Laporta, quería hacer algunas preguntas sobre el tema político. Obviamente que por ser funcionario de Scioli uno tiene la sensación y la certeza de que usted suma o ascribe o suscribe la candidatura de Scioli en el 2015 para ser presidente de la República. Bueno, por supuesto, digamos, ¿no? Porque en el momento que yo acepté formar parte del gabinete, más allá de cumplir una función institucional y de ayudar al gobernador en lo que tiene que ver con la provincia, además de eso y prioritariamente formar parte de un espacio político que tiene una proyección, que tiene un proyecto, que tiene una idea general y que fundamentalmente piensa en un Scioli presidente en el 2015, digamos, ¿no? Esto corre por mi cuenta, digamos, pero yo me sumé a trabajar para que Scioli sea presidente de los argentinos y además de sumarme a trabajar en términos políticos, después el gobernador me ofreció hacerme cargo de esta área nueva, que para mí es todo un desafío y además agradezco la confianza que él me ha dado en función de poder llevarlo adelante, ¿no? Pero, digamos, en términos de que somos hombres de la política y que lo que nos motiva es formar parte de un proyecto que se visualice en un futuro y que además yo creo que le va a hacer muy bien a la Argentina y que estamos trabajando, digamos. Si no me preguntás si yo estoy trabajando para que Scioli sea presidente, pero por supuesto que sí. ¿Y desde dónde, además de la gestión? ¿En el ámbito territorial desde San Miguel, desde la segunda sección electoral donde usted fue candidato a diputado? Desde todos lados, digamos. En principio desde la gestión para tratar de llegar a cada punto de la provincia. Como término institucional, que también tiene que ver con lo político, porque uno desde la gestión genera relaciones, va generando confianza con distintos actores locales, con intendentes, con legisladores, con concejales, con fuerzas vivas de cada uno de los municipios en cuestiones que tienen que ver con la función específica. No obstante eso, al margen de eso, digamos, después yo, mi corazoncito está en San Miguel, porque soy de allá y uno no debe olvidarse nunca de sus raíces y creo que lo que uno pueda aportar en términos de resolución de los problemas de San Miguel hay que hacerlo. Yo si vamos a preguntarse a mí cuál es mi preocupación concreta hoy sobre San Miguel, es resolver el tema de aguas. Que San Miguel no tenga más problemas de aguas que, en definitiva, cuando lleguemos a diciembre de este año y empiece el consumo en demasía, no tengamos problemas. Que podamos lograr que no haya ningún vecino ni ninguna familia de San Miguel que no tenga provisión de gas por ducto, que es mucha calidad de vida también eso. Y que podamos lograr un proyecto que esté preestablecido, que esté incorporado, que logre financiamiento y si podemos lograr que empiece la ejecución mejor, en extender la red cloacal a todo el distrito de San Miguel. Esta es mi preocupación en términos de la ciudadanía. Ahora, obviamente, digamos, si uno puede lograr eso hacia adelante, también tiene un correlato político, porque yo quiero que mi pueblo esté mejor, ¿está bien? Y lo hago desde la función que me toca hoy, como lo hice en otro momento, desde la función que me tocaba. Y en eso no tengo miramientos en función de si hoy el municipio está gobernado por alguien que está en el frente renovador o no, porque yo creo que ayudando a la gente y haciendo cosas, uno tiene posibilidad después de ver cuánto de eso puede capitalizar y cuánto no. Pero si uno no hace nada, no hay nada para capitalizar políticamente. A usted, bueno, en realidad ese es un arma de doble filo, porque quizá hasta ahora, hasta que usted aparece como Secretario de Servicios Públicos, además siendo de San Miguel, quizá la gente se quejaba del agua, se quejaba quizá de las cloacas, pero no sé si tenía tan claro que eso tenía directa relación con un funcionario de la provincia de Buenos Aires, que ahora encima es un funcionario de San Miguel, pero yo digo que es un arma de doble filo. Si lo puede resolver, puede ser un capital político importante. No resolverlo y haberlo puesto en manifiesto tan claramente, también puede ser una complicación. Es que es un desafío que uno tiene que asumir cuando está en un cargo público, digamos. Porque si uno no va a un cargo público para transformar cosas, no tiene ningún sentido ir. Y si a mí me tocó esto, y yo, es más, digo, siento que no haya más temas que involucran a mi área en San Miguel. Porque si habría temas que involucran, por ejemplo, la energía eléctrica, por ejemplo, el tema de algún tipo de servicio público que hoy está en mano de la esfera nacional, y yo lo podría resolver y estaría bajo mi área encantado, más allá de que eso sea un desafío, más allá de que uno corra riesgos en términos personales, decir, no lo resuelve y entonces no pudo resolverlo. No, yo prefiero el desafío porque... Porque también pueda capitalizarlo el Intendente. No me importa, porque en definitiva, si no se hace nada, nadie tiene para capitalizar nada. Si se hace, después veremos quién puede capitalizarlo, pero siempre una porción puede capitalizarlo uno, la otra porción el otro. Digo, no hay que ser egoísta en términos políticos. Yo creo que haciendo siempre hay cosas para mostrar. Después la gente va a discernir si lo mostró uno o lo mostró el otro, si lo hizo uno o lo hizo el otro. Si no se hace, no hay nada para mostrarle a la gente, como premisa política, y esto lo digo en términos políticos para cualquier cosa, digamos. Yo no, digamos, trabajaba para San Miguel cuando el gobierno anterior estaba en otro extracto político y sigo trabajando hoy cuando el gobierno que está actualmente está en otro espacio diferente al del gobernador, digamos. Porque yo creo fuertemente en que hay que resolver los problemas que tiene la gente hoy. Yo no me quiero ir de la función de secretario de servicios públicos con la idea en mi corazón de que podía resolver algunas cosas y no la hice por una cuestión de egoísmo político. No quiero eso. Pero no lo quiero para mí. No importa lo que piensa el del otro lado. Yo digo, eso no lo quiero para mí, entonces yo tengo que hacer el esfuerzo por hacer las cosas. Probablemente gran parte de las cosas la pueda hacer, otra parte no, pero yo me quedo con la tranquilidad espiritual de poder haber puesto todo por hacerlo. Habiéndome dicho que trabaja para que Scioli sea presidente, y quizá muchos dicen es prematuro la de candidatura, lo que no va a poder negarme es que para alguna candidatura de San Miguel o la suya o de alguien va a trabajar. Sí, por supuesto. O ya trabaja, digamos. Sí, por supuesto, digamos. Yo, en términos de San Miguel eso, en términos de la segunda sección electoral que me tocó recorrer, también lo estoy haciendo, digamos, con un poco más de énfasis político en San Miguel en la segunda sección, y después en la provincia, obviamente, lo que tiene que ver con la cuestión de la gestión institucional o gubernamental que tengo. Cuando lleguen las instancias políticas electorales, que yo entiendo que son sobre fin de este año, principio del año que viene, como todas las veces nos ha tocado, hay que tomar una definición política. Y esa definición política tiene que ver con candidaturas, y yo donde me sienta más cómodo, donde sirva más, donde el gobernador considere que tengo que estar, voy a estar. Y si la comunidad de San Miguel considera que yo tengo que desistir de mi proyecto, mi proyección, en determinados lugares que tienen que ver con cargos provinciales, para abocarme más a San Miguel, lo haré. Y si no tiene que ser así, también lo haré. Pero eso va a ser a través de una consulta de encuestas, porque para llegar a esa definición de la gente, ¿o es una primaria o es una cuestión de sensación? Hay varias situaciones, digamos. Uno va viendo, primero, la sensación en la gente si quiere un cambio, primer tema. ¿Hoy qué ve? Hoy. Yo creo que hoy hay muchos problemas en San Miguel por resolver, y la gente no está pensando en cambios puntualmente, pero sí está viendo que hay muchos problemas, ¿no? Hay problemas de servicio de agua, que me compete a mí, pero el servicio de agua viene con un problema hace muchos años, no es de ahora, quiero aclararlo. Hace muchos años que este tema no se resuelve, primer tema. Viene con problemas de que hay gente que no tiene gas, de hace muchos años no tiene gas. Viene con problemas de que hay gente que no tiene los servicios esenciales para transitar por determinados barrios. Hay muchas calles de tierra, ¿está bien? Que es un problema municipal. Hay muchos problemas de inundaciones, anegamientos de calles, en términos de obras hidráulicas, una gran parte del municipio, otra parte de la provincia, que no está resuelto, y es un problema para San Miguel hoy. Hay un tema que tiene que ver con un crecimiento urbanístico de San Miguel, un poco más dirigido, un poco más planificado, un poco más orientado, con un poco más de desarrollo, que tiene que ver con una función específica del Consejo Deliberante de San Miguel. San Miguel y del municipio de San Miguel, planificar en ese sentido el San Miguel que queremos. Tenemos un problema de lo que tiene que ver con el transporte público. San Miguel hoy, por ejemplo, a mi criterio, no tiene bien orientado todos los servicios de transporte que tiene que tener. en la complementación de un servicio de remises que realmente sea regulado, que esté en condiciones, de un servicio de transporte público de colectivos que transite como tiene que transitar, cumpliendo los horarios, cumpliendo las normas, que tenga terminales de ómnibus para que eso se pueda hacer de una manera coordinada, segura para la gente y en forma ordenada. Ahora, digamos, hay muchos problemas que tenemos, ¿no? El servicio sanitario o el servicio de salud tiene problemas, ¿no? Y no estoy hablando, no hago crítica personal, lo que digo es, tenemos problemas que también existían hace muchos años, hay mucho por hacer, y me parece que en este mucho por hacer hay cosas que son compartidas, hay cosas que la provincia tiene que hacer, hay cosas que tiene que hacer el municipio, pero fundamentalmente hay que planificar para ir haciendo cosas. ¿Tiene diálogo con De la Torre? Tengo diálogo desde que asumí en la gestión, tengo diálogo con todos los municipios, con todos los intendentes, con independencia y sin miramiento de cuál es su posicionamiento político actual, digamos, por esta visión que le transmití antes, digamos. El gobernador Daniel Scioli a mí me pidió que en términos de servicio público ayudara dentro de las posibilidades que tiene la provincia, que usted sabe que la provincia tiene escasos recursos, problemas de financiamiento, pero independientemente de eso, dentro de las posibilidades que ayude a todos los municipios sin mirar su pertenencia política. No existe esto de decir, como es un municipio gobernado hoy por un intendente del Frente Renovador, ahí no. Y bueno, si no, no estaríamos empezando la obra como empezamos hace un mes en el corredor aeróbico de San Miguel, estuve hablando con el intendente de Malvinas para empezar una obra de extensión de la red de agua en una parte de Malvinas Argentinas, si no, no hubiese hablado, como estoy hablando con el intendente de Pilar, para tratar de extender la red de gas. Obviamente, también hablé con el intendente de José C. Paz para lo mismo, también hablé con el intendente Moreno para lo mismo, también hablé con muchos intendentes del interior de la provincia que son dentro del Frente para la Victoria, o están adeptos al Frente para la Victoria para resolver un montón de cuestiones. como también hablamos con muchos que son vecinalistas, en el interior de la provincia de Buenos Aires, con la idea de mejorar, con esta visión que les transmití antes, si podemos mejorar, después se verá quién tiene la posibilidad de capitalizarlo, si no hacemos nada, no hay nada para capitalizar. ¿A usted le sorprende el grado de crítica que tiene hoy el intendente de la Torre para con Scioli? Muchísimo. Y la verdad que me duele. ¿Le explico por qué? Porque Daniel Scioli, en términos políticos, cuando tuvo que tomar partido desde el punto de vista de acompañamiento político, por ejemplo, entre el intendente de San Miguel y quien le habla, decidió que el intendente de San Miguel tenía que tener el apoyo del gobernador, y me pidió a mí que me corriera de la contienda electoral en el 2011, y yo, respetuoso, con todo el costo político que pagué, lo hice, y eso fue una indicación, un pedido, una sugerencia, un convencimiento del gobernador Daniel Scioli hacia mí y hacia mi espacio político para que nosotros no generemos ningún tipo de entorpecimiento en lo que él consideraba que tenía que tener San Miguel, que era la continuidad del intendente actual en un segundo mandato, y además de eso, él lo expresó en muchas oportunidades, yendo a San Miguel en forma personal, mandando a muchos de sus funcionarios ministeriales y a distintos presidentes de organismos a acompañar la gestión de San Miguel. Y yo lo que digo en ese aspecto, digo, a mí me enseñaron desde chico en la vida que hay que ser agradecido, digamos, de las cosas. Y más allá de las diferencias políticas que uno pueda tener, que puede manifestarla, porque uno puede cambiar de posición política, y eso, digamos, puede ser o no puede ser, y uno puede respetar hasta la posición de cada uno. Lo que no hay que ser es agresivo en términos personales sobre alguien que le dio toda una mano durante todos estos años, digamos, porque el municipio de San Miguel, o el intendente actual, los primeros cinco años de su gestión, fue muy acompañado por la provincia de Buenos Aires, y en gran parte San Miguel ha tenido la posibilidad de, por ejemplo, de generar algunas obras con financiamiento provincial, porque el hecho de que San Miguel pueda tener resarcimiento por lo que se deposita hoy en el SEAMSE, que antes no lo tenía, y que eso ingresa una cantidad de recursos importantes para San Miguel, le permitió, por ejemplo, hacer todo lo que es, digamos, la obra céntrica del centro de San Miguel, en términos de la mano única en la Presidente Perón, digamos, después la definición política de lo que se hace con esa plata, obviamente que es municipal, y está muy bien que sea municipal, le permitió la obra desde Irusta por Gaspar Campos hasta el río Reconquista, le permitió la construcción de una determinada cantidad de asfaltos en muchos barrios, el consolidado de muchas calles de tierra, la posibilidad de algunas de recambio de luminarias, el gobierno nacional dio la posibilidad histórica de que se pueda construir lo que hoy es la avenida Remigio López, que la verdad que fue una obra muy importante, parte de lo que tiene que ver con la rectificación del Arroyo de los Berros, digo, una serie de obras que ayudaron a mejorar San Miguel, obviamente si uno lo piensa hoy en términos de lo que se necesita, hace falta mucho más, hace falta muchas cosas en San Miguel, hace falta un plan habitacional, hace falta que la gente tenga una urbanización en determinados lugares que no la tiene, hace falta mucho, pero lo que digo es, el gobierno de la provincia intervino en forma directa, intervino generando cuestiones de acompañamiento para que el gobierno nacional ayude a San Miguel, y cuando hoy uno escucha críticas en lo personal, por eso digo, a mí me duele, yo creo que en parte el intendente San Miguel en algunas cuestiones recapacitará, y más allá de las diferencias políticas que uno no puede plasmar, digo, no hay que hacer hincapié en cuestiones de agravios personales. Bueno, vamos a la pausa después de escuchar a Franco Laporta, repito, la semana próxima, en el programa del próximo domingo, vamos a ver la otra parte, la segunda parte de esta entrevista con Franco Laporta, donde sí abordaremos allí los temas más ligados a la provisión de los servicios públicos en la provincia de Buenos Aires, como les estaba contando antes de ver este fragmento de la entrevista con el ingeniero Franco Laporta, actual secretario de Servicios Públicos de la provincia. Hacemos la pausa y ya entramos en la parte final del programa, todavía nos queda mucho material, así que no se vayan, ya venimos. En tortuguitas, parrilla el 17, asado al asador, pollo vacío lechón, y las mejores achuras, pizzas, empanadas milanesas y minutas. No puede dejar de probar nuestras pastas caseras, los olivos y directorio Tortuguitas, a metros de la estación. Haga su pedido al 02320 494 608. Parrilla el 17. El Monarca, tren delantero, alineación computarizada, suspensión neumática. El Monarca, única dirección, ruta 8, kilómetro 31 200, San Miguel, teléfono 4664 2937, 4664 8039. Maderas Pítaro, todo para techos. Avenida Balbín, 4504, San Miguel, teléfono 4455 0030. Maderas Pítaro. Bueno, vamos a meternos ahora en José C. Paz. Ustedes saben que desde el Gobierno Nacional se instrumenta el programa Precios Cuidados, que es o tiene como finalidad que la gente trate de buscar en los supermercados, tanto en las grandes cadenas como en las pequeñas, los productos que enmarcan o están enmarcados en un acuerdo que hizo el Gobierno en su momento con las empresas proveedoras y con los supermercados para acceder a un valor determinado y no quizá a otros productos que han sufrido fuertemente la devaluación y la inflación que viene teniendo la Argentina hace bastante tiempo. En José C. Paz, desde la Secretaría que tiene obviamente esa responsabilidad, han desarrollado operativos en los últimos días para controlar justamente que se cumplan este tipo de acuerdos y que se cumpla lo de los Precios Cuidados y el control de esta naturaleza. Así que nosotros estuvimos allí con ellos conversando y recorriendo algunos supermercados para saber si verdaderamente se cumple o no se cumple el acuerdo. Esto lo hacen desde el municipio y aquí está la nota. Esto lo hacen desde el municipio y aquí está la nota. Esto lo hacen desde el municipio y aquí está la nota, Esto lo hacen desde el municipio y aquí está el municipio y aquí está la nota esto lo hacen porque están enhu었다. Y aquí está listo el municipio y aquí está lo hacen lo que tiene que decir esto los principios están para cómo proporcionar importan esto lo hacen. Esto lo hacen 4.152 y aquí está listo. Simittin camión y aquí está listo del municipio Lo hacen 5.156 y aquí está listo de rak exister Research y en la zona Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.